Gino, hay que empezarle algo de chimichimi. Tranquilo, papi, porque te tengo algo calientito. ¡Las picaditas! ¡Suelta, director! Estas son las picaditas de En Boca de Todos. Joana San Miguel sí que anda desatada, pues ahora que anda figurita a figurita, misma Barbie anda luciendo su cuerpazo, todas en su aleya, al mismo estilo que ya Jaira Plasencia. La chata sí que está fuertota, por eso más de un caballero le ha empezado a escribir por interno.